¿Cómo fue el palmero? No, el palmero lo va a romper porque muestre esta bruja y este cabrón que tú no son actores que matamos que los cabros que te da de mucho y un coprón que te da de mucho Papi, cuando quedes, envíenme a quien da ella ¡Saleme! ¡Gracias! ¡Sakai! ¡Gracias! 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 ¡¿¡¡¡Pap! ¡¿¡¡Pap! ¡¡Pap! ¡Pap! ¡¡¡¡Pap! ¡Pap! ¡Qué chiquito! ¡¿Nos vemos! ¡De la policía! ¡¿¡Ej�! ¡¿Y la policía! ¡¿Se cae un calcón? ¡Ella! 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 ¡Papy! ¡Papy! ¿Papy? ¡Papy, ponteco! ¡Nas amonte! ¡Nas amonte todo el disco! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, no me gusta que todo me atrasa porque me hacen que estar acá en tu bachata! ¡Vamos! 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 ¡Manuelofa, con structuralénom! ¡Vamos! ¡No! Si no la sacan, no te lo canso. Ok, vamos a hacer lo que está pasando. Mira, vamos a la música. Mira, mira, vamos a la música. Mira, mira, este cabrón es que… Como si tiene que apuntar, me encanta el teórico. Mira, no te estoy en la música de la turba. ¿Y cómo usted? ¡Eli, que es el gol de la noche! ¡Vale, Mami! ¿Quién trajo este mamacurro? ¿Quién habla de papá que no sea? Papi, tú haces lo que yo diga, cuéntame arriba. Te sumo con una boca, yo tiene edad. Si yo te empujo, lo pongo en el pie en el grupo. Sobre todo también. ¿Ok? Papi, pongo la emoción. ¡Eli, que me es. ¡Ahí que me es! ¡Sí! ¡Ahí que mearksé de mí! ¡A و, ¿no? ¡El ánato de mar temporalmente! Nou, te acumina hace falta de mil percera… ¡SГorff que no se... ¡Arte a yo! ¡Nos geo! Nacho. Pero... No, estaba cerca. Si ustedes vengan que este cabrón es chorreo y eso lo empiezo acá a la pintatura uno de los ojos para botar el pulmón déjenme que me doy la gente que no vale, ¿eh? ¿Qué puede suceder? ¿Qué? ¿Qué hubiera pedido más gana? Te da como esto. Papi, ponme una música de nuevo para que el sistema rompa en la verdad. ¡Vamos! 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 Así que me encanta que mi, en que es una historia que me dice ¿Habrá un poco de mambo? ¡Vamos! 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 Y esto no te da mal el cabrón al fuego. ¡No, no, 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 no! ¡Tobi! ¡A más te ha ganado el cabrón al fuego! ¡Muy rico, tío! ¡Muy bonito! ¡Gracias! ¡Qué loco! a los gabinetes, es una cosa de ellos ¿Qué? ¡No! 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 Es lo mismo que me pones con la Internet, pero aquí te lo pones ¡Ea! ¡Ea! ¡Euu! ¡E pueblo! ¡Ea! ¡Nos te apagitan! ¡Jajajajajajajajajaja! ¡Nos te apagitan! ¡Usted imagina el que lo voy a pitar! ¡Mira! ¡Miren que, un aplauso! ¡Ya mira! ¿Qué va por día con la américa de propensa? ¡Venga! ¡Puta perra! ¡Bájate el gol! ¡Venga que va! ¡Almero baila salsa! ¡Venga! 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 ¡Salsa! ¡Venga! ¡Salsa! 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 ¡Venga! 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 No, 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 no. Y en algún momento, siento, no estoy bailando por un sueño ni nada, ¿sí? ¿A quién tú estás representando? A la casa de una de la culpa, ¿quién pula? Mira, siente feo. Siente feo. Me voy a quemar. En serio, no te caes la gana. A fuego, no te caes la gana. Lo siento también. ¡Una vela! ¿Verdad que sí? Como a ver a la gana, ¿verdad? Sí. ¿Dónde hay una vela? No lo sé, no se pierdan nada. ¡Se acabe un caballero! 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 ¡Mira! ¡Fue jodino ahora también! ¡Tiene una gente que se enfocarlo aquí! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Ah! ¿Qué pasa con el dinero? ¿Tu me hablaste por ella, mi cabaleta? ¡Mira! Tener la canción es... Usculado. Papi, díganme, ¿le digo usted? Ay, loca, me dañando por un sueño, representando a los mismos vegetales de Ponce. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!